¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Les habla su amigo el Dr. Roger una vez más aquí con ustedes y la verdad es que bienvenidos a esto que le llamo Pregunta a cenar con el Dr. Roger. Y bueno, esta presentación, este nuevo show que estamos haciendo, qué bueno que les gusta y nos sirve a todos. A mí te sirve a ti, le puede servir también a otra persona. Entonces yo lo hago porque el día que me quede sin simulador, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar otra vez, agarrarlo casi hasta el último. Pero bueno, si tú ya conoces estas preguntas, si tú ya has visto en otros simuladores que tal vez tú ya usaste, pues quizás se vean unas que otras preguntas que están ahí repetidas. Pero bueno, ahora sí que si tú no has visto ningún simulador nunca en tu vida, esto te puede ayudar para que veas más o menos cómo son. Porque las preguntas, según yo, que he visto en el Produmet, en el Dr. Prieto creo que también. Ahorita no sé, bueno, he escuchado del Produmet, no sé si de otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero ahorita exactamente. El punto es que he visto que son similares muchas preguntas de estos simuladores. Entonces, hasta me hace creer que son las mismas personas que hacen el simulador. O sea, como que las plataformas compran el simulador este y ya le ponen, ah, simulador a mí, simulador CTO. Aunque en el CTO sí vienen preguntas un poquito más complicadas. La verdad, he visto, he usado ya el CTO y varias preguntas están difíciles y muy diferentes a como están aquí en este tipo de banco de preguntas. Pero eso podría ser en otra ocasión. Ahorita estamos con esto y sin más que decirles, vamos a hacer uno de infectología. Vamos a ver cómo vamos en infectología. La verdad es que me gusta la infectología, entonces esperemos que nos vaya bien con esto del examen. Bueno, pues ustedes ya saben, a pocos días de Hernán y andamos con todo. Así que, vamos a correr esto ya. Ok, dice que vamos a darle grabar en 2. 1, grabando. Ahí está, ya. Está grabando. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar esto. Infectología. Vamos a ver. No les he hecho nada de infectología, fíjense. Qué mal. Masculino de 25 años de edad, campesino, con antecedentes de comer carne de puerco, impuestos ambulantes. El paciente presenta malestar abdominal, además de dolores musculares al respirar, masticar y las extremidades. Cuenta con una biometremática que reporta eusinofilia. El medicamento de elección para este tratamiento de este paciente es semictazol, persicuantel, merendazol, persicuantel, o no mal, avendazol. Yo siempre pongo avendazol. Es lo mejor. Hombre de 25 años de edad que acude a consulta con resultado de urocultivo positivo a 100,000 colonias de coli. ¿Dónde es el cabrón? Sensible a sufrimiento, sensual y contrimetopina. Ajá. La combinación de ambos antibióticos tiene como mecanismo de acción antibacteriano. Es... Vamos a leer esto rapidísimo. Rapidísimo inicia una secuencia de enzimas que interviene en el síntesis de ácido fólico. Va a ser esta, muchachos. ¿Quieren leer las otras? Ahí está. Leanlas. La verdad es que va a ser esta. Hombre de 60 años de edad, hipertenso, diabético, con el alcoholismo moderado. Es hallado tirado en la calle, en estado de ebriedad e inconsciente, por lo que es traído a consultorio. En la exploración física se encuentra TAC, TAD, TAD, perdón, 120-80, frecuencia cardíaca de 100 y frecuencia respiratoria de 30. A la escolutación con estertores crepitantes basales en el tórax derecho. Se solicita la radiografía de tórax que muestra la siguiente imagen. Y no hay imagen. Y no hay imagen. Ay, hijos de su perra, madre. ¿Cómo ven con estos cabrones? Y no hay imagen. ¿Qué podemos pensar? A ver, ahí la ve. ¿Qué miedo? ¿Escripsela? Tal vez. ¿Legionela? No. Porque eso es como con los aires acondicionados. Si dice algo así relacionado a un aire acondicionado, esto va a ser diferente. Pero... Está tirado en la calle y... Se podría creer que sería crepsela neumoni. Fíjense. Yo pienso. ¿Por qué? Porque la crepsela neumoni pasa ese tipo de situaciones también, pero es más intrahospitalaria. Entonces, a lo mejor si vamos de primero y luego cual otro sigue, crepsela neumoni se quedaría como en el segundo, digamos. Hermófilo sin frenosal puede quedar en el primer lugar y versus micoplasma neumoni. Pero no creo, porque micoplasma neumoni... Pues no sé. Pues vamos a hablar. Hombre de 75 años de edad con diagnóstico de tuberculosis pulmonar actualmente en sus sextos meses de tratamiento. La presencia del siguiente hallazgo en el paciente prolongaría la terapia hasta los 9 meses. Placipleuritis. Derrame pleural, fibrosis pulmonar y cavitaciones. Placipleuritis. Placipleuritis. Hay como un engrosamiento de la pleura. La terapia fibrótica, algo así. Derrame pleural. Derrame pleural. No creo. O sea, si el vato no estuviera tomando el medicamento, pues sí, no podría estar tomándolo. Y aparte esto sería una complicación ya. Bien cabrona. Fibrosis pulmonar. Puede ser. Y cavitaciones. Yo me voy más por cavitaciones. Vamos porque el tiempo está volando ya. Ya muy bien. Adulto mayor de 68 años de edad. Hace 3 meses sufre fractura expuesta por lo que se mantuvo hospitalizado durante una semana. A su regreso presenta neumonía por gémenes nosocomiales por lo que recibe tratamiento intrahospitalario nuevamente. Es dado de alta con indicaciones de rehabilitación del trauma y rehabilitación pulmonar actualmente en la última fase de la rehabilitación respiratoria. Corresponde a la técnica de rehabilitación pulmonar específica e indica en este momento, e indicada en este momento, la expansión pulmonar, la respiración diafragmática, la adaptación al esfuerzo de la postura. A cabrón. Pues no sé. Puede ser expansión pulmonar. Yo creo que es esta. O esta. Vamos a poner esta. Que dice nuestro corazón. Hombre de 35 años de edad que inició el padecimiento hace de una semana a presentar queratitis serpética. Agregándose hace dos días de deterioro neurológico. Se realiza punción lumbar. La cual reporta un citoquímico y citológico compatible con un proceso infeccioso de origen viral. La antiviral de elección. ¿Qué? O sea, ciclovir yo creo, ¿no? Chingón. Es ciclovir también, casi para todo. Es como el pinche... Otra venda sol. O la venda sol. Mujer de 31 años de edad. Originaria de Chiapas. Acabar consulta por presentar cuadro clínico compatible con chagas. Venga su madre. El medicamento más útil para el tratamiento de esta enfermedad sería... Avenda sol. No es cierto. Que nada como... Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos, muchachos. Si realmente sabemos cuál es el tratamiento para cada cosa. Aquí tenemos la dulce. A ver. Yo creo que va a ser en mi furtimox. Sí. Masculino de 4 años de edad. Acude a consulta por presentar diarreas sin deshidratación. Antecedentes. Hospitalización por neumonía comunitaria. Recibiendo antibiótico por 14 días. Se realizan estudios en las heces encontrando costridium disifide. Medicamento de elección para costridium qué? ¿Cuál es? Vamos a poner metronidazol. Porque metronidazol mata todo ese tipo de chingaderas. La neta. Hombre de 25 años de edad que acude a consulta con resultado de urocultivo positivo. ¿Qué es? Ya vimos. Ah, pinche simulador. Joder, su pinche madre. Nomás no la movió la mendiga. Respuesta correcta. Pinche simulador. ¿Cómo pues? ¿Cómo pueden repetirse? Eso te habla de que es un mínimo de preguntas que existen en cada mendigo lugar. La ventaja del de 450 preguntas es que debe ser diferente. Tal vez, tal vez. Solo falta que nos metan todo esto, ¿no? Así, no junto. Como si realmente fuera un examen. Lo vamos a checar después. A ver, ¿visto qué? Hombre de 27 años de edad que acude a consulta por presentar sintomatología urinaria. Cinco días de evolución. A la exploración física corrobora salida de secreción frugulenta por uretra. Ándele, esto es un gonorrea. Es un gonorrea. Ante la sospecha de uretritis. Ay, ¿qué se dice? Para confirmar su diagnóstico en la tensión de gran, usted esperaría encontrar vacilos gran negativos. Diplococos gran negativos, cocos gran negativos en cadena y cocos gran positivos en forma de racimo. Aquí, ¿qué te quieren hacer, güey? Está fácil. Diplo. Estos perros son diplococos. Estos perros son diplococos, güey. Estos, el racimo, no recuerdo muy bien. A lo mejor es de sífilis, tal vez. Vamos a ver. Mujer de 23 años de edad, cursa con embarazo de 20 semanas de gestación. Acude a servicio de urgencias por presentar úlceres en labios mayores. A la exploración se encuentra con bordes bien definidos, indurada, limpia y no dolorosa. El tratamiento indicado en esta paciente sería... No, 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 qué bárbaro. La verdad. Siempre. Aquí, en China. En todos lados. La Penny. La Pennywise. Paciente escolar de 5 años de edad con el diagnóstico de meningitis bacteriana. Ah, perros. A ver, lepoglucorraquia reportada en el citoquímico del líquido cefoborraquidio. Ok. Es de vida bacteriana. A ver. Incremento de la glucona. Neogénesis hepática. Aumento de requerimientos de glucosa. Aumento de requerimientos de glucosa. ¿Qué? Dimensión por glucona. Güey. Esta es la respuesta correcta. Lo más seguro y está acá. No sabemos ni cuál va a ser. Voy a poner las dos. A ver qué pasa. Nunca lo he hecho y lo voy a hacer ahorita. Nunca iba a pasar algo así. Masculino de 25 años de edad. Soltero. Con actividad sexual desde los 15 años. Acuerden a su clínica al presentar sintomatología urinaria compatible con uretritis no gonocócica. Con base a la frecuencia de la gente que usa lo más probable sería. Y pues acá, ¿no? O sea, vamos a poner clamidia tracomantis. Porque siempre, siempre, perdón. Siempre clamidia tracomantis está ahí. Presente. Después de la gonorrea. Aquí en México. Para, fíjense, para fines en ar. Y fines GPC. Y fines lo que sea chingada. Aquí en México. Primer lugar para epi. O para uretritis gonocócica. Pues de gonococos. Esa huevo, ¿no? Pero en epi, en primer lugar, es el gonococó. Y este... Y en segundo lugar, clamidia tracomantis. Este. ¿Sale? Una explicación. Tenemos tiempo, fíjense. Vamos con tiempo y... Miren nomás. Otro... El pinche mismo caso clínico otra vez. Ah. Esto es... Lo que me... Me caga. Se ve luego, luego que ni siquiera están revisando nada nunca. O sea... La verdad es que... Esto ya se hubiera hecho diferente si estuvieran al tanto los que lo hacen. A lo mejor es una comunidad de personas acá que tienen todo ese tipo de cosas. Y se comparten el dinero. Acá, ¿no? Porque no mames. Pues qué mamada. No pueden ni siquiera corregir sus mendigas preguntas. Ni que no supieran que están mal. Mujer de... No puedo reportar. No puedo reportar nada. No puedo, es que mi nombre. Ah, sí. Mujer de 30 años de edad. Acuera consulta durante el brote de amebiasis intestinal. En su comunidad presentando distensión abdominal. Meteorismo. Fujo. Tener muy evacuaciones con sangre. Dice que el mecanismo de acción del antibiótico indicado en esta paciente es... Pues una amebiasis intestinal entamoe-histolítica. Metronida-sol. Y el metronida-sol, ¿qué hace? A ver, que tenemos la opción aquí. Actúa inhibiendo al sistema de ARN mensajero a cargo de ARN polimerasa. Provoca reacción química reductiva intracelular y reacciona a los ácidos nucleicos bacterianos. Inmoviliza a los trofosoitos. Evita la incorporación de una voz amenaza que en la práctica de crecimiento. O sea, esto... Esto que... Esto es de un... Esto es de quinolona, ¿no? Un hombre de 35 años de edad con SIDA tiene una historia de una semana de fiebre alta y letargo. Su temperatura es de 38 grados. Pulso de 90. La presión arterial es de 110-70. Existe una ligera resistencia a la flexión pasiva del cuello. Desde el laboratorio de líquidos se requiere muestra... Presión de 210. Aspecto pajizo. Glucositos de 400. 250. Preparación en tinta china que muestra levaduras. Levaduras encapsuladas. Glucosa de 30 y proteínas de 100. Está mal, pues... Un criptococo, pues... ¿Por qué? Porque ahí te... Fíjense, está... Si no tuviera esto de la preparación en tinta china que muestra levaduras encapsuladas... No mames. La verdad está bien cabrón para saber qué chingados va a ser de estos. Pero qué bueno que te especifica. Pero bueno, si no tuviéramos esto... Acuérdense, aspecto pajizo. Y glucositos que sean linfocitos. 400. Y la glucosa tiene que estar normal o baja. Y las proteínas tienen que estar, creo que, normal también. No sé, ¿no? Las proteínas creo que están normal. O un poquito elevadas. Pero es criptococos. Femenino de 22 años de edad que cuenta con factores de riesgo importante para VIH. Que pueden recibir resultados de prueba lisa. El resultado es negativo, por lo que usted decide dar la siguiente indicación al paciente. Repetir la prueba lisa en tres meses. Revisar un PCR cultivo. 22 años de edad que cuenta con factores de riesgo importantes para VIH. Pues... No, otra prueba. ¿Otra prueba? Y luego si ya no sale... Es que, fíjense... Según recuerdo, se haría este. Si no, o sea, si sale negativo, se haría este. Pero creo que se hace otra de estas. Primero. Femenina de 18 meses con esquema de vacunación completo. Es llevado al servicio de urgencias. Por la presencia de fiebre de 40 de un día de evolución. Así como lesiones petequiales, extremidades inferiores. Tiene el antecedente de rinofaringitis tratada únicamente con paracetamol. Presentando discreta mejoría a la exploración física, se encuentra llenado capilar retardado, signo de Kernin y Brusinski positivo. La gente que usa el más probable es... Yo siempre he aprendido que... Que el bebé es así. Me disería meningitis. Chingues una. Mujer de 24 años de edad. Acuda a consulta refiriendo que hace dos días nota la presencia de trozos de gusanos blancos aplanados en sus heces. Es muy probable que se trate de una infección por... Una pinche tenia, la verga. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Una tenia. Ya, esta pinche tenia sí se da para psicoantela, la verga. O no recuerdo. Ahorita debemos realizarle una. Durante la Junta Estatal para la Prevención y el Control de Zoonosis de este año, se ha elegido a la brucellosis como el tema principal. Dado que usted asistirá como representante de su jurisdicción, será importante conocer algunos aspectos generales de esta enfermedad. Corresponde al principal factor de riesgo para adquirir esta enfermedad. Ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Ingesta de agua con alimentos de contaminación fecal. Y... Y por la mierda. Este, ¿no? Brucellosis. Lácteos. Esta pregunta ya estaba repetida otra vez. ¿Qué pusimos? ¿Ya está? Mujer de 41 años de edad con diagnóstico de SIDA, acude por SIDA preventiva para recibir orientación para completar su esquema de vacunación. La siguiente vacuna estará contraindicada en al paciente. Neumococo, herpes, tuberculosis e influenza. La de tuberculosis, chavos. Son de las contraindicadas. Es que neumococo, virus de hepatitis B. Influencias son... Anticuálpulas, no sé. Estos son atenuados. O hemoglobulina. Mujer de 35 años de edad con parálisis cerebral hospitalizada desde hace 3 días con diagnóstico de meningitis. La vía de acceso más probable de agente bacteriano que va usando la infección de paciente fue a partir de... Sepsis abdominal. Acá, ¿no? Aguín cabrón. Obseso mental. Puede ser. Una neumonía. O sea, está más abajo. O sea, ¿cuál sería, pues, pensando una persona de 35 años porque no es un anciano para decir? Es un anciano y este anciano, pues, no importa, ¿verdad? Él se enferma siempre que llueve. No, o sea, a lo que voy... Me refiero a que esta persona, un anciano, no... Va a depender muchísimo más el que por neumonías adquiera algún proceso de alteración del estado de conciencia que simplemente por... Este... Ah, pero tiene parálisis cerebral. No, olviden todo lo que dije. Olvídenlo. Otitis media. ¿Por qué? No, ese mantojo... Nació. Durante la Junta Estatal para la Prevención y el Control de Zoonosis de este año, se ha elegido la brucelosis como tema principal. ¿Otra vez? Ah, pero... Ok, ya, la pregunta es diferente. Dado que usted asistirá como representante en su jurisdicción y... Es el nombre que se le conoce coloquialmente a brucelosis. Ah, chavos, esto es de primer año. Fiebre ondulante. Actante de 8 meses de edad, quien desde hace 2 días presenta síntomas de respirado común. De manera súbita se agrega tos, disfonía y estridor, razón por la que es llevado al servicio de urgencias. A la exploración física con faringe, hiperhémica, estridor y dificultad respiratoria. Leve en reposo, campos pulmonares, con una buena entrada y salida de aire. Usted indica pernicio de tratamiento con... Con, 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 con... ¿Qué pedo aquí? ¿Es el... ¿Leandrón Krupp? ¿Leandrón Krupp? No sé. Es que si no... Si no está muy complicado, sería primero... Zambutamor, creo. Pero bueno, ya, chingas en nada. Medicina familiar. Crucen los dedos. Medicina familiar. Ingasumadre 92. Ingasumadre 92. Ingasumadre. A ver... No, pues, está cabrón, eh. 92. 92. Casi. Pues bueno, chavos, ahí está. Ahí está. Colegas. Interno, semestruoso. Ahí está. Hay que ver para qué eres bueno. Yo, por ejemplo, en cardio no soy muy bueno. Ni en cirugía. Son mis habilidades, yo creo. Pero estamos estudiando. Bueno, repasando ya. Ya no se estudia. Bueno, ya X. Ya sacamos esta pinche calificación. Pues ahí está la explicación. Vamos a pasar rapidito. Para que las vean. Todo esto es con el fin de que ustedes también aprendan. Y si eres todavía un semestruoso, no importa. Puedes ver este contenido las veces que quieras. Hasta inclusive tienes más tiempo. Y esto es tu apoyo. De mí para ti. Que quede reflejado. Sí, vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Como pueden ver. Vean que habitaciones. Chéquense esto y me dicen qué onda. ¿Cómo les pareció? Está complicadillo, ¿no? Realmente, si no sabes, es como todo. Si no le sabes, no te va a dar frutos. Pero, pues, aquí estamos. Tenemos que echarle ganas. Es lo chido de esto. Que te ubiques más o menos en qué eres bueno. Y te ubiques más o menos en lo que no eres tan bueno. ¿Verdad? Sí. Así que está bien. Todos tenemos una especialidad que nos late así, ¿no? De hecho, si yo nunca... Si yo no pensaría en... En ser este... ¿Cómo decirlo? Geriatra, yo pensaría en ser un infectólogo. No sé si puedo decirlo de esa forma, pero... Bueno, me gustaría ser un infectólogo. Pero bueno. No todo se puede en esta vida. Chéquense esta de Chagas. Esta perrona, ¿eh? Ande, cabrón. Hasta con naranjita, cabrón. Para que no se te olvide el Needful T-Mox. Chavos, ¿eh? Chéquenlo. Vámonos. El metro, ni de sol. Claro. Claro que sí. Metro. Falco Stadium. Aquí información extra que pueden complementar. Si eres un semestroso, perfecto. Tienes más chance. Estudia, ¿eh? Estudia mucho. Y esto... Gábatelo de memoria. Porque... De menos una de... Una de todas es... Yo creo que de menos una de aquí... Va a venir así, bonita. Así como... Aquí la vimos. De menos. Una. Y es ventaja porque ya es... Una contra... Los que no vieron nunca esa pregunta aquí. ¿Ven? De algo sirve. De algo sirve. Sirve esto. De neta. Ah, la de gonorrea. Diplococos. El gonococo. Gonococo. La penicilina heaven saténica para el sífilis. Aquí en China. Siempre. Siempre, siempre. Aquí nos equivocamos. Aumento de los requerimientos de glucosa. Ah, no. O sea... Pusimos... Ah, mira, chavos. Es lo que... Venían iguales. No sé dónde hay que explicarle, pero... Ahí está. Estuvo bien y mal. Ahí, chequenlo. Lo chequen, por favor. Mucha información. Un repaso general de la meningitis. Si quieres leerlo, léelo. La neta, sí te va a funcionar. Yo no lo voy a leer. A lo mejor lo voy a ver después. Cuando... Haya hecho el examen. Acá ya... La mía tracomantis. Esta pregunta. Másculina, 25 años. ¿Qué tiene voy a trití? Ahí está, chavos. No tramos nada. Se lo chequen, ¿eh? La pregunta repetida. Ya la habíamos visto. Ahí está. Para que lo lean también. Y... Pues lo quería el... El metronidasol, ¿no? Eso hace el metronidasol. Este es su mecanismo de acción del metronidasol. Chavos. Pero... De una forma... Más perrón acá explicada. El paciente que tiene el... Cryptococcus. La meningitis esa que... Hubo la prueba de tinta china. ¿Verdad? Y ahí se checan. ¿Por qué? Porque... Aquí dice... Porque tiene VIH. Porque es bien común. Y así. Cryptococcus neoformans. Esta perra. El nombre ese. Neoformans. Como para ponérselo... A un hijo, ¿no? Neoformans. Está bien, perra, ¿no? Es un nombre bien extraño. Bueno. Pevenino de 22 años de edad. Te cuenta con factores de riesgo importantes para VIH. Te acuerdas al recibir la prueba de Lisa. Se va a hacer la prueba a huevo. Aquí esto es... Así, sencillo. Se hace la prueba. Negativo. Se hace otra prueba. Negativo. Y se hace un western blood. Según yo, ah. Pero bueno. Aquí pueden checarlo. Se lo checan, por favor. Yo no puedo ya. Checarlo. No tengo tiempo y... No me van a esperar todo este rato ahí leyéndolos, ¿verdad? Aquí pueden leer la información. Se las dejo. Como siempre, vamos más rápido. Al morrito este acá. La morrita que está ahí, bebé. Que tiene meningitis. Una posible, ¿no? Que sea un poco más probable. Necesaria meningitis. Ya está. Ya está. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí podemos checar por qué. Se lo checa. Yo lo checo al ratito. Voy a ver el video. Yo mismo veo mis videos, ¿eh? Chavos. Chavos. Yo también los veo acá. Me pongo... Me acuesto en mi cama. Pongo en YouTube. Y me pongo a verlos ahí. Ya. Entonces me río a veces de mis mamadas. Y también aprendo porque... Checo las preguntas. Nuevamente. Ya. Sí. Estar aquí sentado. Mejor acostadito. Inclusive hasta me duermo acá viéndome así. Qué bárbaro ahí. Me quedo dormido ahí. Qué cosas, ¿no? Ah. La mujer que le estaban saliendo trozos blancos. Capo de lano. Traeña saginata. Sí. Señora. Qué puerca. Ok. Aquí pueden checarlo. Chequenlo. Es... De ustedes la información. Yo se las estoy regalando. De otra forma nada. Nos patrocina. Nos patrocina bien cabrón. Nada es cierto. Ojalá. Creo que si se dan cuenta que hago esto. Se van a agüitar. Durante la Junta Estatal para la Prevención y el Control de Zoonosis de este año. Se ha elegido a la agurcelosis. Ok. Sí. La ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Chavos. Esa es... La respuesta. Difícil de creer. No me hagan caso, eh. La neta. No sé por qué no me callo. La misma pregunta. Plataforma en armas. Es una mierda. Ah, por mal. No sé por qué dije eso. Discúlpeme. No es cierto. Me retracto. Ah, sí. De la paciente que tiene VIH y que se quiere vacunar. Pues la tuberculosis no te vas a vacunar, nena. Porque te vas a morir. Hay checados, ¿no? Ahí les voy a decir. Yo creo que les voy a decir que porque estos no son atenuados. Y este es atenuado y así, ¿no? Ustedes pueden leerlo y ya. Me ponen en los comentarios qué decía, ¿no? Y me ponen. No, pues sí. Decía esos rollos. El chavo que tenía la parálisis. Perdón. La chava. La chava que tenía la parálisis cerebral. Su vida, pues eso fue la autitis. Ven, chavos. Confíen en ustedes. Yo sé que la confianza es primero. Tú confía. Y si no alarmas, no hay pedo. Lo vuelves a intentar. Eso. Eso es la clave. Que te sirva de ejemplo. Que te sirva en tu vida para seguir, seguir y seguir creciendo y superarte a ti mismo. Esas palabras siempre esténlas en tu mente. Súperate. Estudia. Y sé fuerte porque todos caemos alguna vez en la vida y duele la caída. Pero hay que echarle ganas. ¿Ya saben por qué? Esta madre, pues acá, fiebre ondulante, ¿no? Así le dice la racita. Acá la racita. No, pues ya los pueblos acá se maneja mucho eso. Que los pacientes dicen nombres diferentes de las enfermedades, ¿no? Y tienes que saberles qué chingados quieren decirte. Pero pues es parte de la profesión. Yo la verdad no me enojo. A mí me gusta. Es un reto para mí. Oiga que me pegó el patatús. Ay, cabrón, patatús. Ya, estoy pensando qué decir la paciente, ¿no? Ah, sí, no. Está tranquila. ¿Cuándo es peor? Para hacerle más práctica. No, por santidad. Ay, ¿y qué hemos sintió? Y ya le preguntas ahí, ¿no? ¿Cómo se sintió? Pues así, como que te mareas. Ah, sí. A huevo patatús. Que te mareas. También le puedes... Si le sabes sacar información a la gente, la verdad es que te salvas de muchas. ¿Perdoné? Vamos a... ¿Qué? Dexametasona. Ni yo mismo me la creo esta. Ni yo mismo me la creo. ¿Por qué? ¿No es posible yo? Gracias. Después de sacar un 36 en cirugía. Como el ave fénix acá, ¿no? Las cenizas. ¿Por qué no? A ver. Ah, ya sé. ¿Por qué no? Porque dice... Fíjense, fíjense. Chavos, si no quieren leer todo esto, todo esto, váyanse por así nomás los párrafos. Las líneas que están con las letras de mayúscula. Y eso es que te da un buen... Como... Ten los resumes. Y por ejemplo, dice los urcocoticoides. Son la piedra angular en el manejo de la laringotraquitis y de estos. La dexametasona es el fármaco de elección. Dios padre. Quiero llorar, no mames. Gracias. No, pues ya sabemos por qué. Ya, vale, veré esto. Bueno, no, a ver. ¿Por qué penefrina no? La penefrina racémica forma parte del medicamento utilizado para el manejo de la laringotraquitis. ¿Esto qué era? Pues sea lo mismo. En el caso del paciente con gravedad leve y moderada... Ah, vean lo que les dije. Es que no estaba ni en leve, ni en moderada, ni en grave. Hijo de su reputisima madre. Ya, a ver, ya sabemos por qué. Sí, ¿no? Chivetado. Pues ya, chavos. Se acabó. Ahora sí que muchas y muchas gracias por ver este video. Otra vez aquí, pues, llegué temprano a mi casa y me animé a hacerlo. Dije, órale, pues, vamos con todo para que aprovechara el tiempo porque ya, mira, nos quedan muy pocos dos días nomás. Entonces, yo voy a tratar de mañana, si estás viendo esto hasta el final, mañana voy a tratar de subir otro video. Y voy a subir, el próximo video que suba va a ser el de las preguntas. El de las 450 preguntas. Que están divididos en 250 preguntas y en 200 preguntas. Entonces, yo creo que de la primera parte de 250 preguntas me voy a aventar cuatro horas. Y para hacerlo más tranquilo, sería unos dos o tres videos. Pero serían todas las preguntas del simulador. A ver si el simulador original, ya, me vale ver lo que saque. Mañana lo voy a hacer. A ver si el simulador chido, o sea, el simulador que supuestamente no puedes volver a repetir. A ver qué tal viene. Para que ustedes, chavos, que tienen ya nomás, pues, hoy. Sí, pues ya es hoy, ya. Hoy y mañana. Que tienen nomás dos días, en pocas palabras. Mañana lo voy a subir para que tú te eches tu simulacro también. A huevo. Pero te tienes que suscribir, ¿eh? Suscríbete. Y pon hashtag por el simulacro. Así. Por el simulacro. Hashtag por el simulacro. Muchísimas gracias por ver mis videos, amigos. Gracias por el apoyo. Síganse suscribiendo. Sigan apoyando. Sigan poniendo cosas ahí. Yo ahorita descontesto. Me encanta que comenten. Y den like. Y se suscriban. Se suscriban. Suscríbete. O sea, ya. Ya. Déjate de boronadas. Suscríbete. Ánimo. Gracias. Gracias.